Muy buenas tardes, Pedro Leija tiene el día libre, los saluda Luis Ortiz con la acción deportiva y comenzamos en el deporte de los golpes. Esta tarde se tomó a cabo el pesaje oficial de la función UFC 171, donde el mexicano y peleador del Valle, Frank Treviño, venció la báscula pesando el límite de 155 libras. El conocido como Sid Callan estará haciendo su debut en la Liga Mayor de las Artes Marciales Mixtas, la UFC, el sábado, cuando enfrente a René Corté. En la ciudad de Dallas, Treviño es el primer combatiente del Valle del Río Grande, que firme con la UFC y tiene un récord invicto de 11 victorias. Me siento muy bien, ya un poquito más confiado, me han preguntado bastante gente del peso y el peso era la mayoría del problema que yo tenía, pero ya el peso ya está bajando y ya menos se desaparece y vamos a estar listos para mañana. En el boxeo hoy fue el pesaje oficial del puertorriqueño Dani García, quien enfrentará a Mauricio Herrera.